Hola, hola, gracias por estar viendo este video. Yo soy Luini Corporan y les agradezco la sintonía y el seguimiento que me dan diariamente a través de este mi canal de YouTube. Ponjen ahí, por favor, suscríbanse, activen las notificaciones. Por eso ahora mismo, Luini Corporan, activen las notificaciones y al mismo tiempo, síganme en Instagram. Seguimos creciendo en Instagram. Ahora mismo tengo, ¿cuántos seguidores tenemos en Instagram? 54,200 y algo de seguidores en mi cuenta personal. Así que les invito a seguirme y estar en contacto de todo lo que yo hago diariamente. En este video les estaré hablando de la unión del Dr. Nastra y a lo Foque. Esta noche se dio, y yo estuve en cabina porque le había dicho a Foque que yo quería ser parte de esto. Me invito hoy como panelista y le hablo de eso en breve. Pero lo que quiero ahora compartir con ustedes es una noticia que a todos los dominicanos nos va a agradar. Y es que el Alfa, el jefe, a través de su cuenta de Instagram, publicó la imagen donde tiene una conversación con la artista dominicana Cardi B. Ahí estamos viendo donde ella le dice, mándame algo, estoy en New York. Alfa le responde. Si hacemos algo, la República Dominicana te pondrá de presidenta. Este es el momento. Dame el correo. Voy a preparar algo. Cardi B, la reina de RD, duro, le dice el Alfa. Ella dice, estoy emocionada, ¿verdad? Como que quiere hacerlo y lo va a hacer. O sea que lo que tanto se ha hablado, señores, Cardi B ha subido muchos videos en su historia de Instagram cantando y disfrutando canciones del Alfa al jefe. Y al parecer se va a dar. Ahora sí. Ahora sí. Ojo con esto, señores. El Alfa, el jefe, se va a ir mucho más lejos con esto. Y hay que reconocer que está en su mejor momento. Ojo. Señores, hay que darse. La noche abarrotó a toda capacidad del Palacio de los Deportes. Hoy, mire con qué noticias sorprende a sus fanáticos a través de su cuenta de Instagram. Y si Alfa lo publica, es porque ya prácticamente está el sí de vamos a trabajar. O sea que desde aquí, éxito. Y será el Alfa el primer dominicano en montar a Cardi B en un dembow. Definitivamente, este muchacho tiene una gran bendición. El Alfa, el jefe, como lo dije ahorita en un video anterior, si no lo vio, hay que dársela. Y yo lo felicité públicamente por esta hazaña. Y hay un antes y un después en la música urbana de República Dominicana. A propósito, vi unas declaraciones que hizo énfasis. Énfasis, no te sale ponerte a hablar de eso. En un momento tan lindo como estamos. Déjame ponerle un poquitito de lo que el video que subió énfasis, que yo entiendo, no estaba en el momento apropiado para hacerlo. Vean esto. Y pueden buscar toda la excusa del mundo. Porque los fanáticos de la música urbana dominicana, en su mayoría, son los imbéciles más capacitados para buscar la excusa de un fracaso. No es que no se llenó, no es de que, no, porque fulano organizó y eso, hay que mirar el sacrificio. No, no, aquí no estamos hablando de sacrificio. Aquí estamos hablando de que cualquiera de los artistas boricuas que estaban en la cartelera, llenaba el Palacio de los Deportes. Aquí estamos hablando de que lo que pasó ayer fue una vergüenza. Aquí no estamos hablando de que se mataron, de que organizaron, de que buscaron. Van a venir unos cuantos medios, estaba buscándome defecto y buscándome mierda y un sinfín de mierda. A mí no me importa. Y usted no me quiere entender, usted quiere entender lo que usted quiera. Mierda para usted. Pero la verdad duele. Oco, se regó énfasis, señor. Creo que énfasis no salía a hablar de esto porque estamos en un momento muy lindo para la música urbana. Y creo que con este comentario, básicamente lo que haces es hacerte daño tú mismo. Porque la gente te puede ver como un hater y es lo que está demostrando, ¿entiendes? Cualquier comentario negativo, ahorresele una onda, un momento tan lindo de paz y de armonía en nuestro ministerio. Aunque tú no quieras énfasis, hay que dársela al alfa, el jefe. Por lo que ustedes vinieron también fue por este video. Señores, esta noche, como siempre, una de las invitaciones más que me hace Santiago Matías, que hemos trabajado en estos últimos días de muy de la mano. Gracias a Foque por siempre tomarme en cuenta y hacerme invitación a los últimos proyectos. Yo le dije en un comentario, hablando en privado una vez, le dije, Foque, cuando el doctor y tú vuelvan, porque yo soy de los que querían que vuelvan, yo voy a estar ahí. Y ahorita, eso de las 6 de la tarde, 7 de la noche, 6 de la tarde, a Foque me pone, coge para el show hoy. Siempre me invita temprano. Me pareció raro. Luego pasan las horas y en Instagram pasa una hora y algo. Me digo, veo el video, una publicación de él, donde le hizo la invitación pública al doctor. Mírenla aquí, esta fue la imagen. Ah, bueno, ya Boca la desmontó del Instagram. Pero vi una foto donde él le hacía la invitación al doctor. Y yo dije, oh, con razón Santiago me está invitando. Si es que le hablé que yo quería volver a verlo junto y estar ahí en cabina. ¿Y qué ustedes creen? ¿Se me dio? Esta noche volvió a la cabina doctor Nastra. Y de verdad que nos sentimos muy bien de que esta química no se pierda, de que estos muchachos que tienen una química para el público disfrutarla. Y qué bueno volver a verlo ya en cabina. Sigan, yo no trabajaba en a lo foque. Yo iba como panelista. Los que están curándose, que miren la cara de Wendy. No, señores, simplemente yo soy de los fanáticos que quiere que ellos dos estén juntos. Porque la química la hacen ellos. Miren la foto ahí, donde pues celebramos la llegada del doctor. Ahí está Foque, Nabil, Santiago y este servidor. Un show muy chulísimo. Les invito a que vean los videos de lo que pasó esta noche. Y voy a ponerles ahora mismo un video de la llegada. O de las palabras del doctor para Santiago y de Santiago para el doctor. Al momento de llegar a la cabina. Vamos a escuchar un chin de esto que dice así. Pónganle mucha atención, por favor. Llego a los lunes. Rompimos. Se logró. Tiene que estar el doctor obligado en este panel. Todo el mundo sabe que realmente uno ha hecho muchas cosas juntos. Hemos vivido muchos momentos juntos. Y como todo proceso de la vida hay cambios. Y uno se me dio a loca. Y quiero pedir disculpas, doctor, de cualquier cosa que yo le ofendí o lo que sea. En este transcurso de nuestra carrera exitosa aquí en Alofoca Radio. No, no, no. Tú sabes que yo también que fui quien auspició el lío que se armó. Por un problema personal. Yo tengo un problema, Santiago, te lo voy a decir. Que fue algo que hablé con mi madre. Yo no sé trabajar con gente que yo no quiero. Como amigo, si yo no estoy conforme con quien yo estoy al lado. Yo mejor no trabajo. ¿Tú entiendes? Y mi problema es ese. Yo, si estoy aquí, ok, vamos a trabajar. Pero también tengo que tener, aquí como compañero, no supe diferenciar lo laboral de lo que... Yo llego a los lunes. Bueno, ahí están las palabras del doctor Nastra para Santiago, de Santiago para el doctor. Y de vuelta al show. Ustedes que pedían esta unión. Ya ahí está, por favor. Por favor, fanáticos que están comentando en los Instagram, atacando fuertemente al doctor, a Santiago. Señores, todo el mundo tiene derecho a retractarse de alguna mala decisión de algún momento determinado. Dejen de estar comentando disparate. Ni usted va a dejar de seguir al doctor porque volvió. Ni tampoco él se va a zarar para responderle a ustedes. Ni demostrarle ni darle explicación de por qué él ha vuelto. Seamos felices, disfruten. Porque hay gente que le gusta buscar, buscar en la quinta pata al gato, como decimos en buen dominicano. Si ya se unieron y a usted no le gustó, quédese callado. Y deje que el que así le gustó, que se sienta bien, que lo comente y lo felicite. Porque al final, quedan mal ustedes. Debemos ser grandes y no dañar los momentos de cosas lindas como esta que se vivió, como la que se vivió anoche del alfa, como la que se vivió hoy en a los foques radio show. O sea, paremos. Un stop. A ese hater. Si usted no le gusta un artista, si usted no quiere saber de mí, por ejemplo, de Santiago, del doctor, de cualquier comunicador, de cualquier artista. No lo siga. No es obligado que usted me siga. Si usted no me sigue, no quiere saber de mí, no le gusta lo que yo hago. Deja de estar comentándome en YouTube porque simplemente yo le oculto su comentario en Instagram, lo bloqueo. El que habla mal de un para mí o el que habla mal de mí, el que habla mal de un artista que es mío, yo lo bloqueo. Porque estoy, si te dejo que comentes, estoy contribuyendo a tu crítica. Si se me escapa, se me escapa. Pero si no, te bloqueo, no es mal. Luini, mira a un amigo mío que lo bloqueaste. Si te bloqueé, fue por algo. Así que gracias por estar viendo este video. Comenten ahí debajo de este, ¿dónde me vieron? Que me están truqueando. ¿De dónde tú me viste? Comenta ahí debajo para yo saber que están viendo los videos completos y que yo no estoy grabando por grabarlos. Ustedes vieron el video completo. Suscríbanse y activen las notificaciones. Mi meta es, antes de irse el año, llegar a los 100,000 suscriptores. Ya vamos rumbo a los 70, o sea que faltan 30,000 y yo sé que podemos lograrlo. En serio, loco.